Inadmisibilidad Inadmisibilidad Es el concepto de inadmisibilidad, usted no es admisible a los Estados Unidos Hay ciertas cosas por las cuales no podemos ser admisibles Digamos, señor usted no trae su chaqueta, no puede entrar a la fiesta Muy sencillo, lo que yo tengo que hacer es irme al parqueadero, ponerme la chaqueta y volver a entrar Hay problemas de inadmisibilidad que no son tan difíciles, se pueden arreglar Pero hay problemas de inadmisibilidad que te dicen, mira, tú a la fiesta no puedes entrar Tú cometiste un crimen y por cometer un crimen en tu país no te dejan Entonces el problema de inadmisibilidad es un problema que nosotros podemos entender ¿Qué es lo que pasa? Problema de inadmisibilidad, estamos hablando de problemas bajo el título 8 de los Estados Unidos ¿Qué pasa? Está el concepto de deportabilidad Cuando nosotros entramos a la fiesta Y estamos en la fiesta y no nos portamos bien Hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer las cuales nos pueden sacar de la fiesta Es el concepto de deportabilidad Entonces, por ejemplo, armamos una pelea Hay una pelea Y en la pelea nos dicen, te tienes que salir ¿Verdad? Quiere decir, es de deportabilidad O empezamos a fumar dentro del club Y nos dicen, no, aquí no, aquí es free smoke ¿Verdad? Y nosotros decimos, no, aquí voy a fumar y fumamos ¿Qué pasa? Se pueden sacar Ahora, hay problemas que nos pueden decir a nosotros ¿Sabes qué? Apaga el cigarrillo y te dejas quedar ¿Verdad? Es un problema Pero no nos sacan Pero hay ciertos problemas en los cuales nos van a sacar Lo que quiero ilustrar en la introducción Es que la inadmisibilidad Es para que nos dejen entrar a la fiesta La deportabilidad es para que ya nos dejaron entrar Sino que nos pueden sacar Muchas gracias por acompañarnos en esta unidad Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar Nos veremos pronto en una nueva unidad de inmigración a tu alcance con el abogado Quiroga Donde aprenderás más sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos Visa IU, Visa T, VAWA, Visas Fiance y mucho más ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!